Las fuertes lluvias registradas la tarde del domingo en Michoacán ocasionó el desbordamiento de dos ríos que atraviesan la zona urbana de Peribán. Por el momento se confirma la muerte de una persona. También se reportan 7 personas desaparecidas como saldo de la tormenta que afectó vialidades y viviendas la tarde del domingo en el estado de Michoacán. Varios vehículos y árboles fueron arrastrados por las corrientes del agua por las calles de la zona mismas que alcanzó hasta más de un metro de altura. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com